Bueno, este les voy a explicar como es el receteo de la impresora L210 en el link de la descarga que les dejo donde está la aplicación completamente el receteo L210 se da en descargar empieza la aplicación a descargar yo no voy a descargar porque ya la tengo entonces me voy a ir a la parte de descarga descarga donde la encuentro como arrancarla en el cual le voy a dar click in L210 después le voy a dar in en la parte de USB le doy ok después me doy in ajustes particulares me doy in donde dice acá vea web planning concert le doy ok después como ya recete mi impresora me debe salir que está en 0 le doy chequear me va a salir en 0 le da en analización vuelve y chuleo le doy acá le doy a aceptar me va a pedir que apague la impresora luego seguiré haciendo el caso voy a apagar la impresora la apago vuelvo y la prendo pero luego cerrar primero todas las ventanitas le doy a aceptar aceptar cerrar ok y listo le doy a apagar primero la impresora porque primero no se deja se apago la impresora y listo para que se apague la impresora se apague la impresora